Y ahora, ahora llega un momento muy grato, muy, 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 muy grato. He traído conmigo este libro, que yo creo que este libro está en todos los servicios de urgencias, en todas las bibliotecas personales que tenemos, los que trabajamos en los servicios de urgencias, y que este libro tiene más de 35 años y 8 ediciones consecutivas. Y este libro que nos ha acompañado durante nuestro desarrollo profesional, al cual hemos acudido tantísimas veces, está escrito por una persona maravillosa. Judith Tintinalli, cuando empezó a escribir este libro, hace 35 años, estaba trabajando de residente. Yo tuve la enorme suerte, en el año 2012, de pasar un par de meses con ella en la Universidad de Carolina del Norte, que es donde ella trabaja, y aprender de ella. Pero especialmente aprender de su inmensa vitalidad, de ver que pudiendo hacer cualquier otra cosa que quisiera, seguía haciendo guardias, seguía trabajando y cogiendo turnos de tarde, turnos de noche. Y cuando ves que a la inteligencia y a la constancia se le añade el valor, yo creo, superior a todo esto, que es la bondad, consigues un personaje inigualable. Además, me place mucho, porque echando la memoria para atrás, yo creo que es la primera vez en la historia de Semes que la conferencia inaugural la va a pronunciar una mujer. Y esto no pretende remediar ninguna injusticia, sino hacerla aún más evidente. Por tanto, es un gran placer para mí tenerte aquí para esta conferencia inaugural y muchas gracias por venir. Tienes la palabra. Muchas gracias. Gracias por invitarme a Girona y Cataluña y felicitaciones a Dr. Miró y a Semes por el exitoso Congreso. Ahora voy a hablar de medicina de emergencia mundial y voy a hablar de medicina de emergencia ayer, hoy y mañana. Bueno, voy a empezar aquí con las residencias más antiguas en Estados Unidos. Y quiero que se recuerden estas fechas cuando se den cuenta de lo que se ha tardado en reconocer esta especialidad en Estados Unidos. Aquí ya ven que en 1970, el primer programa en la Universidad de Cincinnati, que fue iniciado por un internista en el 1971, el segundo programa en el director del hospital de Los Ángeles County Hospital, que nombró al doctor Gail Anderson como el jefe de obstetricia y ginecología para dirigir las residencias de urgencias. Y en el 1962, en el Medical College of Pennsylvania, el doctor Dave Wagner empezó en su hospital y era un cirujano pediatra y él empezó la residencia. Y todo esto era antes de que se nos reconociera como especialidad. Y entonces ven en el 1972 y en el 1973, otros dos residencias que empezaron en hospitales antes de que se nos reconociera. Así pues, aquellos años, estos eran los años en los que hubo mucho activismo, digamos, para esta residencia especializada, que continuó a lo largo de los años 70, pero no fue hasta 1989, nueve años después de que las residencias habían empezado, que no fue hasta entonces que recibimos un reconocimiento por la medicina organizada. Y en aquel momento, en el 1979, se formó una junta conjunta y, por tanto, teníamos que teníamos doctores de familia, radiólogos, etc. Se sentaron en nuestra junta para ayudarnos. Y hasta 1989 no tuvimos un reconocimiento pleno. Por tanto, pensando en estos años que tardamos en conseguir el reconocimiento, y, bueno, todavía teníamos residencias que iban creciendo a lo largo de todos estos años. Y creo que es importante tenerlo en cuenta. El doctor Miró quería que yo hablara un poco del libro, que tiene 35 años, y ahora estamos trabajando en la novena edición. Bueno, ¿cómo empezó? Pues en 1974, esto fue antes de que se nos reconocieran como especialistas. Estábamos escribiendo un examen de la Junta, y había ciertos cargos médicos, y crearon una lista de preguntas y respuestas. Y fui, repasé todos los libros, todos los manuales, y recopilé, digamos, que era importante para nosotros en el programa de urgencias. Luego, pues, se añadió en nuestro journal, en nuestra revista, para ver si alguien, un anuncio, pusimos un anuncio, para ver si alguien quería escribir un libro de estudio, un manual. Y yo fui la única que respondió. Y así fue como empezó el Colegio Americano de Médicos de Emergencia, pues patrocinó el público, y lo titulamos una guía de estudio de los servicios de emergencia. Y bueno, es un poco... Entonces, en 1985, se publicó por parte de McGraw, y en el 2019 estamos trabajando ahora en la novena edición. Hay problemas, ¿no? Pues en la edición de libros, es la tercera versión. El doctor Castillo también ha escrito un libro, y él y yo podemos compartir muchas de las pruebas de lo que pasa. Oscar, es mucho más fácil escribir un artículo que repasar, por ejemplo, 400 capítulos. Por tanto, tenemos unas revisiones de pares de cada capítulo, y el mayor problema es cómo se puede mantener uno al día en este tipo de medicina. Entonces, tenemos una versión en la web que está disponible. Vuestras instituciones seguro que la tienen y pueden acceder en las que tenemos la posibilidad, tendremos la posibilidad de hacer otras ediciones y a través del sistema de software podremos actualizarlo. Estas son parte de las historias de cómo empezó el libro y cómo ha ido avanzando. Uno de los grandes problemas es cuando hay distintos métodos de diagnóstico o tratamientos o radiografías, pues cómo se presentan. Y depende mucho de las instituciones, de cómo trabajan otros especialistas y de lo que cada uno cree que es adecuado y los recursos también de la institución. En el resto de ayeres, digamos, ¿cómo empezamos nuestros programas de residencia? Pues había que tener rotaciones dentro de las emergencias y en Estados Unidos hay cuatro años de universidad y luego están, digamos, las residencias y los interinos. Pero todo el mundo había hecho ya las residencias en otra especialidad. Entonces, teníamos créditos variables por las formaciones en otras especialidades. Y sí, celebrábamos congresos, pero no había tanto conocimiento específico y dedicados a casos concretos. Y aprendimos a través de la práctica y a través de los libros y la formación, cómo se trabaja el box de emergencias. En eso hablábamos en ese momento, trabajar en el box. Y bueno, esto ha ido cambiado. Bueno, hacemos investigación y lo importante es qué podíamos hacer al compartir información con, por ejemplo, pediatras, traumatólogos, cuánto tiempo debería durar la formación y ahora se ha alargado a unos tres o cuatro años de residencia. Pero al final lo bueno era la implicación de los estudiantes de medicina. En los comienzos teníamos estudiantes de medicina, bueno, en rotación, les dábamos clases y prácticas, clases prácticas, después de las clases, pues iban a practicar. iban a sobre todo lo que hacemos para salvar vidas. Y eso fue lo que inició el interés, el gran interés en la medicina de emergencias. Los estudiantes de medicina iban a los decanos y decían, sí, esto nos gusta mucho, queremos saber más sobre esto, queremos que sea una especialidad. Bueno, ¿y dónde estamos hoy, después de muchos años de medicina de urgencias? Y esta es la idea global y buena parte de la investigación y de los debates que he oído ya esta tarde, pues da apoyo a todo esto. Ya no nos centramos en el box, que es la sala de emergencias, sino que somos una especialidad basada en la población. Somos un sistema de cuidados y sí, tenemos una práctica clínica única y, por tanto, en eso nos centramos en nuestra comunicación con los otros. Pero esto es un cuarto de lo que somos y porque somos una especialidad de gestión. ¿A qué me refiero cuando hablo de una especialidad basada en la población? Pues bueno, al que ver lo que hemos oído ya sobre sepsis, sobre fallos cardíacos, para mucha variedad. Estamos hablando de toda la población y más que de una población, de una especialización. Vemos todo tipo de trastornos en todas las edades, cualquier día, en cualquier momento. No tenemos una población objeto, no vemos dolor, por ejemplo, lo vemos todo. No tenemos ningún tipo de clases, de edades, tratamos a todo el mundo. Somos la única especialidad que está basada en las quejas, digamos, del paciente. Y vemos agudeza baja o alta. Y en Estados Unidos, las visitas siguen aumentando para las personas mayores y para los pobres, digamos, que no tienen ningún tipo de seguro médico. También reflejamos la distribución de la edad y la prevalencia de los trastornos en nuestras comunidades. En algunas ciudades de Estados Unidos, en que los traumas violentos, los traumatismos por violencia son muy comunes, por ejemplo, pues hay disparos, etcétera. En Carolina del Norte, pues vemos, por ejemplo, accidentes industriales, agrícolas, y, por supuesto, trabajando juntos y reconociendo que somos una especialidad basada en la población, en toda la población, podemos tener impacto en la salud del público. Y las investigaciones de las que hemos oído hablar hoy son las que dan apoyo a esta idea. ¿Cómo es que somos un sistema de cuidado? De asistencia, un sistema de asistencia. Somos un marco para la asistencia de emergencia. Desde la comunidad hasta la asistencia de continuidad, continua. Tenemos aún un grupo de profesionales sanitarios organizados, los médicos, las enfermeras, la personal paramédico, ambulancias. Y luego tenemos formación, procesos y procedimientos en todo el sistema. Un sistema de triaje, de telemedicina y también hacemos el teletriaje. Por tanto, somos un sistema de cuidado, no solo un cuidado. Y en cuanto sabemos lo que pasa, tratamos. Pero realmente somos parte de un sistema porque lo que hacemos bien exige que haya un soporte legislativo. hay que organizar niveles para traumatismos, para centros de control de venenos, por ejemplo. Y esto demuestra, pone de manifiesto, la interrelación entre la legislación y los centros de asistencia, sin olvidar, por supuesto, los hospitales, las escuelas de medicina y las universidades comunitarias que ofrecen apoyo clínico y formación. Por tanto, somos un sistema de cuidados y tenemos que empezar a comunicar esta idea de una forma más agresiva a todas las personas que nos rodean. En el último presidente de la Federación Internacional de Medicina de Urgencias, lo que hacemos es tener el paciente adecuado, necesita el tratamiento adecuado, el médico adecuado en el momento adecuado. Sí, tenemos logos y frases para que la comunidad y otros médicos sepan exactamente qué es la medicina de urgencias. Y, bueno, somos los únicos médicos que podemos tratar múltiples pacientes con múltiples enfermedades a la vez. Bueno, cuando vamos a ver a la consulta, pues bueno, dos personas, el paciente y el médico hablando entre sí. En el quirófano, pues un paciente y los cirujanos. Pero esto no es lo que pasa con nosotros. Nosotros somos responsables de múltiples pacientes con distintas lesiones o enfermedades, todos a la vez y somos la única especialidad capaz de tratarlos. Nuestro trabajo es integrador porque coordinamos y priorizamos la asistencia y lo hacemos trabajando en conjunción con otros especialistas y, por supuesto, actuamos a modo global en cualquier entorno, fuera de nuestro entorno, fuera en el hospital. Somos la única especialidad capaz de hacer esto. Somos una especialidad también de gestión y lo hemos hecho desde el comienzo. Tomamos decisiones, vemos un paciente y lo que, ¿qué nos pasa por la cabeza enseguida? necesito más una radiografía donde, por tanto, tomamos decisiones continuamente. como gestores no tenemos parangón. Estandarizamos e integramos políticas y procedimientos para reducir variaciones usando algoritmos, utilizando scores para reducir la variación en los ingresos, en las altas y, realmente, hacemos que nuestro servicio sea más eficaz. Desde los comienzos fuimos el primer grupo en mirar cómo entraban por hora y cuánta gente necesitamos para tratarlos y somos los mejores organizadores. Así, pues, tenemos un sistema basado en la práctica y vemos el panorama completo, la queja como parte del sistema físico, pero el plan de tratamiento que tiene que formar parte del sistema sanitario y esto varía de país a país y de hospital a hospital, dependiendo de los recursos. Entonces, esto es los servicios de emergencia hoy y cómo hemos crecido y cómo hemos avanzado y cómo nos hemos convertido en un sistema muy sofisticado, pero tenemos algunos retos para el 2025 y tenemos que pensar en hacer las cosas de otro modo. Y, bueno, quizás digan, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con España cuando ahora mismo estamos todavía luchando para conseguir esta especialidad, para que se nos reconozca? Bueno, somos la gente que puede hacer el multitasking y podemos hacer muchas cosas a la vez. Parte de las cosas que necesitamos hacer de modo distinto, pues, en realidad, están relacionadas con la especialidad, independientemente del sistema, de lo desarrollado que esté el sistema. Y esto es lo que tenemos que hacer y voy a revisar, repasarlos. El primero es trabajar con otros y en todo el mundo estamos viendo que las decisiones de emergencias tienen que tener, estar presentes en nuestras residencias, en las actividades presentes en las actividades nacionales y regionales, dentro y fuera de los servicios de emergencia. Muchos temas nacionales afectan a nuestra práctica. Por ejemplo, los estudios de muchos países y con todo tipo de prácticas dicen que tienen, que los médicos están quemados, que están estresados, que no tienen suficientes, no tienen recuerdos suficientes y bueno, esto antes le pasaba a los médicos de emergencias pero ahora les pasa a todos y no podemos solucionarlo solos, tenemos que salir de los servicios de emergencias y somos una de las diez especialidades más deseadas, digamos, por tanto debemos aumentar nuestra autoridad para que se produzcan los cambios, pero incluso en instituciones locales, en los silos, digamos, medicina interna, pediatría, etcétera, administración, todos estos silos van a continuar y al final acaban desapareciendo, tenemos que trabajar como un equipo, como hospitalarios, con intensivistas, comités locales, con farmacia, con comités terapéuticos para que sacar el trabajo adelante, también tenemos que formar líderes y en los temas de residencia o del personal tenemos que enseñar técnicas de liderazgo y de negociación para poner en entredicho los sistemas que no son efectivos y al ser la única especialidad basada en la población como ya hemos dicho podemos ser especialistas en servicios sanitarios e informática sanitaria en grupos de datos por ejemplo en España para los departamentos de emergencia por ejemplo con respecto a sepsis pediatra problemas cardíacos todo esto hay que tenerlo en cuenta y estudiarlo y analizarlo y bueno con el tiempo hemos visto que tenemos que actualizar el currículum y lo que sabemos y lo que enseñamos hay muchos avances en los cuidados por ejemplo con los blogs con post con audio learning y aparte de enseñar a los especialistas a los residentes perdón uno de los retos es como nos mantenemos al corriente de los avances en medicina como traducimos lo que leemos en las revistas médicas en nuestro trabajo y de hecho se puede hacer con blogs y posts en Estados Unidos es un poco curioso porque tenemos obstetricia por ejemplo muchos hospitales están cerrando las instalaciones de obstetricia y esto pasa sobre todo en las comunidades rurales y con la inmigración las mujeres van a por ejemplo las mujeres que van con problemas obstétricos e incluso en la formación de medicina en los estudios de medicina no estamos equipados para ello para tratarlas por tanto tenemos que tratar este tema con los residentes y con el personal el abuso de sustancias también es un gran problema en Estados Unidos estamos empezando programas basados ahora en el personal para intentar cambiar los hábitos de prescripción de opioides y luego también estamos preocupados por la salud mental y también tenemos que mejorar el tratamiento que hacemos de los enfermos mentales otro tema que va a tener impacto en nuestra especialidad es la inteligencia artificial y aunque bueno si han oído hablar de ciertos temas que están en boga como la medicina natural creo que hay muchos artículos ahora que salen artículos sobre la inteligencia artificial que va a cambiar la forma como trabajan los radiólogos los reumatólogos van a hacer diagnosticar con algoritmos más enfermedades y la artificial la inteligencia artificial no puede hacer procedimientos tampoco puede tomar decisiones centradas en el paciente no puede hacer una práctica basada en el sistema no puede gestionar necesidades sanitarias complejas y por supuesto no pueden dar consuelo y ofrecer compasión que es lo que hacemos en los servicios de emergencias esto procede de un estudio que se realizó en China con una ayuda de Stanford comparando la inteligencia artificial con una serie de diagnósticos de un grupo de médicos y ven en una de las columnas que hay asma encefalitis enfermedad gastrointestinal aquí tienen las 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 enfermedades y esto bueno se hizo un diagnóstico por inteligencia artificial y bueno el diagnóstico de la inteligencia artificial era igual buena que por ejemplo que la de los médicos en el caso de pediatría por tanto tenemos que empezar a estudiar esta literatura y ver cómo puede mejorar nuestra práctica y bueno todo el mundo habla de la asistencia basada en el valor no hay ningún ningún país en el mundo que no esté preocupado por el coste de la sanidad por tanto tenemos que aprender a los profesionales a los residentes a los estudiantes sobre la asistencia basada en el valor es bueno si cómo podemos ofrecer mejor asistencia médica por menos dinero y esta bueno esta diapositiva muestra que hay distintas maneras de hacerlo y bueno ya se habrán dado cuenta de que en marzo fue el 30 aniversario de la World Wide Web e internet desarrolló se desarrolló mucho antes por el ejército pero el World Wide Web fue una aplicación que nos permitió entrar en internet y bueno anda que no ha cambiado la práctica médica y tenemos que estar preparados para jugar con ella contar con ella esta diapositiva es ahora pues bueno por ejemplo las redes sociales nos afectan ya les he hablado antes de post y blogs y podcast y cómo afectan la forma como aprendemos y como enseñamos y todo esto afecta nuestra práctica no sé si son conscientes que los residentes cuando llegan a su último año pues utilizan muchos blogs y post para suplementar lo que han aprendido en los libros que todo el mundo usa por tanto está cambiándolo todo la telesalud es algo que encaja claramente con este modelo de asistencia basada en la población pues hay que incluirla en los estudios de medicina porque se diferencian distintos tipos de habilidades distintos comportamientos distintas formas de hacer preguntas a los pacientes y también la telesalud va a tener un efecto en el coste y en la efectividad de la asistencia y ya se utiliza para interactuar con pacientes y con los compañeros bueno si tienes un problema pues llama a tu amigo cardiólogo si tienes un problema o al urólogo y bueno por ejemplo la gestión de desastres un grupo que se llama ReliMD pues ayudaba en ayudó a los médicos durante el huracán de Carolina del Norte y lo que pasó era que los pacientes que fueron víctimas del huracán pues pasaron al interior del estado y ¿qué pasaba? pues cuando estaban ubicados en otro sitio por ejemplo los diabéticos no tenían su medicación los pacientes los enfermos mentales no tenían también su medicación sus medicinas los antitrombóticos no tenían y todo esto se gestionó a través de telesalud telehealth en el que se utilizan bueno los médicos se consultaban los unos a los otros desde zonas distintas y también entró en colaboración los farmacéuticos ahora también estamos gestionando las visitas de urgencias si por ejemplo hay que ir a una de las clínicas de urgencias de hecho se puede llamar se puede realizarse una visita a través de telehealth o ir a la visita y bueno luego también están los doctores en drone y bueno en Suecia pues tienen drones que llevaban desfibriladores de una zona más céntrica a una zona más alejada y sí podemos hacerlo pero bueno tiene gracia porque cuando el desfibrilador se hace pues hay que tener un médico ¿no? para qué hay que hacer con el desfibrilador qué se hace con el paciente y si hay que seguir con la reanimación cardíaca y por tanto esa es otra bueno otra oportunidad para la medicina de urgencias uno de nuestros hospitales en Carolina del Norte utiliza drones cada día para transportar muestras médicas muestras de sangre desde uno de los hospitales remotos al laboratorio del hospital por tanto nos ahorra el hecho de tener que tener otro laboratorio y los drones nos los ofrecen los UPS y bueno estas son cosas que los especialistas en urgencias tienen que aprender hace un mes estuve en Nueva York y fue a una de las cadenas de medicinas digamos que se venden sin receta y había uno que estaba como una especie de kiosco conectado con New York Presbyterian un hospital de Nueva York y ibas ahí con una tarjeta y podías hablar con un médico sobre los problemas que uno tenía y estaba uno en la farmacia y había un diagnóstico a través de Telehealth y enviaba una receta electrónica a esa farmacia en concreto por tanto es súper cómodo y también tenemos que saber que el Telehealth o Telesalud es muy útil para las consultas en hospitales que tienen un acceso crítico y bueno por ejemplo si uno está en un hospital rural y aparece un paciente que no se sabe cómo tratar pues bueno se puede entrar en comunicación con otro hospital o con otro especialista así pues yo creo que bueno esto lo saco a colación porque este es uno de los mantras de uno de nuestros personales en que formamos y él empieza todas las o conduce el autobús o te atropella y bueno creo que como médicos de urgencias somos los mejores conductores de autobús que existen y ya uno esté en España en Estados Unidos en Alemania en Francia en Australia somos quienes necesitamos empezar a conducir el autobús y hacer lo que sabemos hacer y lo que hay que hacer para asistir al público muchas gracias por su atención agradecí a no agradecí a no gracias muchas gracias veo que estoy muy contenta de que SEMES conduzca el autobús muchas gracias Judith por esta presentación estas líneas locas ¿no? no, no muchas gracias eres maravillosa y este es un regalo para ti porque estamos muy contentos de tenerte con nosotros Oscar y yo vamos a conducir el autobús ahora mismo gracias 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 Gracias.